como están espero todos se encuentren bien este pequeño tutorial va a ser para las personas que me piden que les muestre desde un principio porque no entendieron cómo es el proceso de hacer o ensanchar o ganar un tenis me piden por favor les explique por qué pues no no lo entienden este este tutorial me lo pide andrés hidalgo que me dice como desde el globo va con agua claro va con agua dice mostrar cómo introducir el globo con la botella bueno eso me lo pide magui es y marita zamora y claudia sanz me dice y si no tengo secadora bueno claudia pues si no tienes secadora creo que no podrás hacer el tutorial porque son los elementos que estamos pidiendo los materiales no sé no creo que se te sea tan difícil con tus amigas o parientes conseguir una secadora no es muy difícil digo si lo quieres hacer si no tienes secadora pues lógico no vas a poderlo hacer viviana pinzón me dice que le muestro el tutorial desde el inicio lo mismo jessica brites y rafael ramos bueno para todos ustedes aquí les voy a mostrar el proceso vamos a ocupar el globo vamos a ocupar una botella ojo que sea de q el tamaño del tenis de calzado que vayan a querer agrandar esta es como muestra esta es la que voy a usar ahorita en el globo lo primero que tenemos que hacer es llenar el globo con agua lo tenemos que llenar con agua porque lo que pretendemos es que al momento de que el agua se congele se expanda con eso es suficiente para el lugar que vamos a querer agrandar incluso hasta puede ser mucha pero está bien así bueno es la idea ahorita de mostrarles como como sería le hacemos un nudo para que no se salga el agua cerramos la botella igual la botella va llena de agua para que va llena de agua la botella la botella va llena de agua para que haga lo mismo que el globo para que se expanda al momento de congelarse metemos el globo en la punta que este era el caso el caso era que le agrandar esta parte esta parte de aquí que era la que estaba está muy cerrada o estaba que como pueden ver ya les he dado uso ya están pisados ya están gastados porque si funciona metes el globo hasta la mera punta en este caso les comento que es la mera punta y ingresan la botella haciendo presión recuerden que la botella va con agua va con agua una vez que la metieron bajan la lengüeta y colocan la agujeta ok espero hasta ahí vayamos bien aquí lo salté nada más para hacerlo más rápido no vayan a creer que es necesario hacerlo de esta forma y amarramos para qué para que no se deshaga y haga más presión y se expanda más bueno ya lo hicimos de esta forma lo acomodamos tomamos una bolsa de plástico la bolsa de plástico para que es para que no ensuciemos o no tenga en contacto nuestra hielera con el calzado ponemos una o dos o tres bolsas como se les explicaba creo que eso si dice en el video y lo metemos al congelador o a la hielera como le llamen por yo lo dejé dos días o tres días no recuerdo ya pero ustedes verán ahí como se empieza a expandir el tema toma la forma les comento que funcionó muy bien pasado eso o así ya después de eso sacamos nuestro calzado quitamos la agujeta quitamos la agujeta sacamos la botella sacamos el globo que normalmente se queda incrustado aquí en la botella porque se congela se queda aquí puesto con la forma del calzado del calzado lo sacamos nos ponemos de dos a tres pares de calcetas o los necesarios para que quepan en el calzado pero quede justo ya que tenemos el pie que dentro del calzado justo y amarrado con la agujeta procedemos a aplicar el calor 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 para que quede a la forma adecuada a nuestro pie a donde esté haciendo la presión donde nos esté molestando bueno que se enfríe y ese es el procedimiento que lleva espero haber sido claro y que les sirva que lo lleven a práctica porque como pueden ver aquí está lo he estado usando lo he estado usando porque si funcionó no se deformó si pueden ver como pueden ver no le pasó nada ni se rompió ni nada esto pues normalmente por desgaste por uso pero pues no le pasó nada cualquier duda aquí andamos aquí estaremos y espero les sirva saludos a todos gracias por ver los videos espero que les guste el tutorial no olviden suscribirse dar like recomendar el video por favor para que pues llegue más gente así como llegó a ustedes les pueda servir a más gente muchas gracias y aquí andamos y y y y y